¿Escucháis? ¿Es oír y callar? En Eñerradio Hola a todas y a todos, aquí estamos una semana más en tiempo de música clásica en Eñerradio, es decir, estamos en tiempo de oír y callar. Así que vamos a por una nueva sugerencia de música clásica y a por un nuevo descubrimiento en tanto de composiciones y compositoras y compositores. Así que saludos de Fernando en el micrófono, saludos también de Julia desde la Mesa de Sonido y vamos a comenzar, como siempre, con nuestra música escrita por mujeres. Y la compositora que vamos a descubrir en el día de hoy es una francesa cuyo nombre es Melanie Hélène Bonis. Ella nació el 21 de enero de 1858 y vivió durante 79 años, hasta el 18 de marzo de 1937. Como hemos dicho, es una francesa de finales del Romanticismo, en este principio del siglo XX, donde ella desarrolló de una forma madura su talento musical, que nació en una familia en París de clase media-baja y fue educada de acuerdo con las estrictas normas de la moral católica de la época. Esto último lo hemos dicho porque va a tener importancia luego en el desarrollo de su vida. Tenemos que apuntar que apuntaba un gran talento y una gran sensibilidad musical y que comenzó de una manera autodidacta a aprender al piano. Inicialmente, sus padres no alentaron esta educación musical, a pesar de su innegable talento, pero al cumplir los 12 años y al ser oída por un profesor del conservatorio, éste les convenció para que comenzase sus lecciones de música. A los 16 años ya comenzó sus estudios en el conservatorio y asistió a clases de acompañamiento, de armonía, de composición, además de piano, y compartió pupidre, entre otros, con un famoso compositor francés, con Claude Debussy. Como era evidente, ya no solamente por parte de su familia, que le había dificultado de alguna manera su acceso al aprendizaje de la música, sino lo que ella veía en su sociedad, pues decidió adoptar una forma más andrógina en su nombre. Como hemos dicho, ella se llamaba Melanie, pero ella decidió acortar ese nombre para que no pareciera tanto de una mujer y pasó a llamarse Mel Bonis. En el conservatorio conoció, se enamoró y mantuvo un romance con un estudiante de música que era también cantante y además era poeta. Esto también lo decimos porque en el curso de su vida también va a tener una importancia notable. Desafortunadamente, sus padres, una vez más, no le dejaron libertad para tomar sus propias elecciones y desaprobaron la relación con este poeta y cantante. Y no solamente que no aprobaron esta relación, sino que en 1883 lo arreglaron de forma que Mel Bonis se tuvo que casar con un empresario que sí que tenía una carrera de éxito muy importante, pero era 25 años mayor que ella y era un viudo que aportaba ya cinco hijos al matrimonio. Mel Bonis, en este matrimonio, pues lógicamente y con tantísimo trabajo como había en la casa, pues desapareció de la vida pública, desapareció de los estudios de música y tuvo tres hijos más con este hombre. En la década de 1890 se reencontró de una forma fortuita con aquel primer amor que tuvo en el conservatorio, recordáis, aquel cantante y estudiante, y bueno, inició una nueva relación. Esta nueva relación lo que le hizo fue volver otra vez con sus estudios de música y no solamente con sus estudios de música, sino con una relación que a pesar de su fuerte educación cristiana, pues no pudo evitar tener un reencuentro con este que fue su primer amor y tuvo un romance extramatrimonial. De este romance extramatrimonial nació una nueva niña que, de alguna forma, Mel Bonis se las apañó para que su marido no se enterara y no se enteró. Durante el tiempo del embarazo y el parto, pues fingió, o convenció a su marido de que iba a emprender un viaje de estudios y que iba a estar fuera unos meses, y así fue, y bueno, y así aconteció el final del embarazo y el parto, y la niña pues fue criada de una manera secreta por este hombre que también tenía un matrimonio por otro lado y esta mujer, bueno, que la entregaron a manos de una segunda mujer que es la que se hizo cargo de la educación de esta niña. Bueno, el resultado de todo esto es que Mel Bonis ya había retomado de nuevo su carrera musical y, bueno, estaba decidida a seguir con sus composiciones y con su vida en torno al piano y a la música, que era su instrumento preferido. Así que, bueno, vamos a ir oyendo ya músicas de Mel Bonis, mientras que después os iré contando alguna otra cosa más. En primer término, vamos a oír el Opus XI del catálogo de Mel Bonis, que es una pieza para piano llamada Guy Printems, que fue compuesta en 1889. y, bueno, vamos a oír el Opus XI. 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 Definitivamente, y en esta época, Mel Bonis ya no se conformaba con ser la mujer y madre de los hijos que tenía con este empresario 25 años mayor que ella, recordamos. Definitivamente, se decidió a retomar su carrera musical y lo hizo. En esta época, en la que comprende entre los años 1892 y 1900, es una de sus épocas más fecundas en cuanto a creatividad. Así que, bueno, pues, compuso bastante más música para piano que es la que vamos a seguir oyendo. Esta, en concreto, que vamos a oír es una que compuso pasados ya los años, el año 1900, concretamente, el año 1906 y es una barcarola en mi bemol mayor. Es el Opus XI. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos estos éxitos que estaba teniendo a nivel personal también le conllevaron una alegría y es que la editorial Alfonso Leduc le empezaba también a encargar obras, con lo cual sus obras no solamente las tocaba ella y tenían éxito, sino que también se vendían. Así que, bueno, vamos a dar un salto en la vida porque vamos a oír ahora músicas para otro instrumento y luego volveremos a esta época en la que seguía escribiendo músicas para piano y también música de cámara. Para ver el contraste, cómo componía Mel Bonis para otros instrumentos, nos vamos a ir al último periodo de su vida, que es el periodo después del final de la Primera Guerra Mundial. Al final de esta Primera Guerra Mundial coincidieron dos cosas. Por un lado, que enviudó, y esto le supuso un acicate de libertad para poder hacer lo que a ella le gustaba, que ya lo estaba haciendo, pero poder hacerlo con más libertad aún. Y también, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el final de la Guerra Mundial no solamente supuso un hito importante historiográfico, sino que además el estilo estilístico, la estética de los músicos también empezó a cambiar. Y Mel Bonis se encontraba más cómoda componiendo en este estilo anterior, en el que ella había aprendido y se sentía cómoda realmente expresando lo que ella quería. Así que, como ejemplo de esta última etapa de su etapa compositiva, vamos a oír, en este caso, una obra escrita para órgano. Tenemos que decir también que esta obra para órgano tiene reminiscencias de su profunda educación religiosa, como ya habíamos contado. Y además de que esta obra para órgano la compuso un poco saliendo de ese luto obligado al que estaba por su educación, pues de al menos cuatro años de luto por la muerte de su marido. Bueno, pues vamos a oír la obra que compuso para tal efecto, que es un cuasi andante para órgano, que es el Lopus 152, compuesto en el año 1928. ¡Gracias! 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 Y volvemos a la época en la que nos habíamos quedado antes, ¿verdad? En esta época en la que había triunfado ya como pianista, profesora y también como editora, ya que sus partituras eran requeridas por las editoriales y se vendían. Bueno, pues siguió componiendo música para piano, también se adentró en la música de cámara, que también vamos a oír algún ejemplo. Y tenemos que decir que, por ejemplo, en esta época compuso una serie de piezas que fue muy famosa, que se llamó Mujeres de leyenda, ¿no? Donde hacía una pieza dedicada a cada una de las mujeres de la mitología griega que formaban parte de la historia, ¿no? Pues Desmérmona, etcétera, ¿no? Todas estas mujeres legendarias de la mitología griega. Bueno, pues vamos a seguir escuchando músicas de esta época y vamos también a oír músicas de otro tipo de formación que no es la del piano, ¿no? En este caso vamos a oír una canción que es para soprano, mezzo y piano, es decir, para un dúo de cantantes y piano, que está compuesta en el año 1894. Su título es Le Gousseau. ¡Gracias! 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 El nombre de Mel Bonis se consolidó ya como una compositora querida por la Francia de aquella época, por la gente, por los estudiantes y los músicos de París, y ingresó en la Sociedad de Compositores, a la que desde luego no muchas mujeres habían ingresado antes que ella, ¿no? Así que pues completó este hito y siguió adelante. Volvemos ahora a las músicas para piano de Mel Bonis y vamos a oír una pieza compuesta en esta época, concretamente en el año de 1898, y es un vals para piano llamado Oriental. ¡Gracias! 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 El periodo que va entre el cambio de siglo y el principio de la Primera Guerra Mundial también coincidió con una evolución en la forma de escribir música de Mel Bonis, donde de alguna manera ella se sumaba a alguna de las corrientes que se estaban generando en torno a la música europea, como podía ser el impresionismo, etc. Pero ella nunca dejó de abandonar, desde luego, su forma de componer música, que estaba más anclada en el romanticismo. Así surgieron también evoluciones, no solamente en las formas, quería decir, sino también en el grupo de instrumentos que componía Mel Bonis. Empezaron a surgir las obras de cámara y empezó a componer música para este tipo de formaciones. Así que, para despedirnos ya de la música de Mel Bonis, lo que vamos a hacer es oír una obra de cámara que compuso en el año 1900, exactamente. Y es una suite compuesta para flauta y trío con piano. La música de Mel Bonis 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 un momento volveremos a lo largo de nuestros programas. Así que vamos a avanzar en este programa que vamos a dedicar a la música romántica de principio del siglo XX y nos vamos a ir ahora a un autor quizá no demasiado conocido, pero ya lo veréis como las melodías que vamos a oír suyas sí que son conocidas. Vamos a oír música de Anton Bruckner. Bueno, y esto que estamos oyendo es una sonada para piano y que vamos a seguir oyendo de fondo mientras os cuento un poco quién es Anton Bruckner. Bueno, y antes que decir la protagonista, la música protagonista de Anton Bruckner para este programa va a ser la música escrita para coro, porque Anton Bruckner tiene otra faceta como músico sinfonista a la que acudiremos seguramente en otro programa, pero hoy nos vamos a dedicar a la música coral. Anton Bruckner nació el 4 de septiembre de 1824 en el pueblo austriaco de nombre Ansfelden. Su familia era pobre y muy religiosa. Inicialmente siguió los pasos de su padre y se convirtió en el maestro de escuela del pueblo. A temprana edad mostró interés por el órgano y ayudó a mantener a su familia tocando el violín en los bailes locales antes de completar sus estudios para recibirse como docente. Hay que decir, por tanto, que lógicamente descubrieron en él unas innatas condiciones para la música. Con su trabajo como profesor, lógicamente, el tiempo en el que Bruckner se dedicó a la música de una forma más seria y completa fue muy avanzado. Es decir, sería alrededor de cuando cumplió 40 años cuando decidió dedicarse por completo a la música. Una vez tomada esta decisión, se mudó a la capital de su país, es decir, a Viena, y allí se desempeñó como profesor de música. Allí también compuso su primera sinfonía, que si bien no fue un gran éxito, si tuvo un éxito moderado. Esto sucedió en el año de 1868. Bruckner era un trabajador laborioso y un gran pedagogo, y continuó siendo desconocido, incluso después de una década de haber tenido, como decíamos, estos relativos éxitos con su sinfonía. Finalmente, en 1880, fue reconocido como una de las estrellas de la esfera musical de Viena. Y no fue hasta muy poco antes de morir, es decir, en el año de 1896, hasta que se la reconoció de una manera ya más generalizada, pero cuando ya estaba trabajando en su última sinfonía, en la novena. A grandes rasgos, esta biografía que os he contado de Bruckner fue tomada por los ideólogos del nazismo y construirían con ella una narración elaborada y casi completamente de ficción de lo que es el esplendor de la raza alemana y de la opresión judía que sufrían los alemanes. La biografía de Bruckner fue recreada como la historia de un campesino austríaco que encontró el éxito, un joven cuya conexión con la tierra y la sangre alemana lo hicieron digno de la supremacía aria. Hay que entender también y hay que recordar que para los nazis, Austria formaba parte de Alemania. Los nazis enfatizaron ciertos aspectos de su vida. Como docente, que descendía de unas generaciones también de docentes, Bruckner encajaba en la obsesión de la raza alemana a través de la educación y la crianza de futuras generaciones de alemanes auténticos. Esto lo podríamos decir entre comillas, no esto de auténticos. Otros aspectos de su biografía también sufrieron modificaciones. Por ejemplo, el devoto católico pasó a ser un creyente ferviente en Dios, un hombre que había rechazado la religión formal en pos del tipo de la espiritualidad nacionalista que Hitler prefería. A pesar de haber compuesto muchas obras para la Iglesia, se decía que su música representaba la profunda espiritualidad que emanaba del mundo eclesiástico. Según la leyenda, su primer encuentro con Wagner lo inspiró para dejar su trabajo como organista de la Iglesia y convertirse en sinfonista. Es decir, nada que ver con ese profundo estilo religioso que querían enfatizar los nazis. Gran parte de su biografía fue inventada por la prensa nazi, ya que la música de Brückner no tuvo una gran aceptación mientras él vivía, como ya he contado antes. Para los musicólogos nazis, Brückner fue la víctima final de una abominable burguesía judía. Todo esto, obviamente, fue inventado. La indiferente recepción de los críticos de la música vienesa fue atribuida por consiguiente a una simple discriminación racial. Un compositor brillante y miembro puro de la raza alemana había sido atacado, sometido o simplemente ignorado por la conspiración judía que tenía la ciudad alemana en sus manos. De alguna forma, los nazis querían vengarse de esta historia que había tenido Brückner de ser un gran profesional, un gran dominador de la composición musical de la forma sinfónica, pero, sin embargo, de no haber tenido el éxito que otros sinfonistas habían tenido. Esta historia fue cogida, como hemos intentado relatar por los nazis, para destacar lo que habría sufrido el pueblo alemán en manos de los judíos. Bueno, pues vamos a ir avanzando un poco en la vida de este Anton Brückner y, como decíamos, lo que vamos a oír no es ninguna obra de las del ciclo sinfónico, que son unas impresionantes sinfonías y que las oiremos en alguna ocasión. Nos vamos a dedicar a oír la música para coro, para coro solo. Es, como habíamos dicho, además de que era un hombre religioso, era un hombre que creció con tradiciones religiosas y que mantuvo esas tradiciones hasta más adelante, pero también fue un hombre que musicalmente tuvo mucha importancia. Fue alabado luego por músicos como Arnold Semberg, como Paul Hindemith o como Richard Barner. Todo esto que os hemos contado también en torno a los nazis y Brückner es, obviamente, es una construcción, una construcción sociológica, porque Brückner nunca conoció a Hitler ni conoció la ideología nazista ni nada de esto. Como hemos dicho, Brückner murió en el año 1896 y no tuvo ninguna inclinación política ni tuvo ninguna relación con ninguna facción política nazi. Así que lo que vamos a hacer es empezar a oír ya músicas de las que hemos seleccionado para el programa de hoy y para empezar a conocer a esta figura tan importante de la música romántica que es Anton Brückner. En esto nos vamos a centrar en la música de coro, ya que también, bueno, además de que nos gusta mucho, claro, esta música de coro, es que sabemos que aquí en Villarrubia hay mucha tradición de música coral, ¿no? En el pasado ha habido coros, recientemente también ha habido agrupaciones corales que han cantado, que han ensayado y que han llevado por ahí, por toda la provincia, pues la música que han podido hacer y, bueno, pues sabemos que hay mucho gusto por la música de coro en este pueblo. Así que vamos a dedicarle este primer acercamiento a Brückner a la música coral. En primer término vamos a oír el motete Osjusti. Osjusti fue un encargo del maestro del coro de la abadía de Florian que le encargó una obra a Brückner, una obra para coro, en el año de 1879. Esta obra está fundamentada o está basada en el Salmo 37, concretamente en los versículos 30 y 31 del capítulo 37 de los Salmos y la letra que se va a cantar dice así. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Vamos a oír el Osjusti. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El siguiente motete está compuesto en el año 1843 y su título es Liberame. Es un texto en el que se le pide a Dios que tenga piedad por la persona que ha fallecido. Y dice así el texto. Liberame, oh Señor, de la muerte eterna en este día temeroso, cuando los cielos y la tierra se moverán, cuando vengas a juzgar al mundo por el fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno y esto ha sido el repaso que hemos hecho por la música coral de Anton Bruckner este gran músico del renacimiento del romanticismo europeo europeo y que sin duda ninguna volveremos a él porque tiene una música sinfónica de excelente calidad. Únicamente decir, antes de despedirnos, que Brugner sufrió lo que otros músicos también tuvieron que sufrir por siendo víctimas de esa identificación con el mundo nazi. Así que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, la música de Wagner, la música de Anton Brugner, la música también de Ríger Strauss, por ejemplo, pues fueron músicas que fueron deliberadamente olvidadas por esa vinculación que habían tenido con el mundo nazi. Afortunadamente, en las finales de las décadas del pasado siglo, en los años 70, 80, 90, todas estas músicas volvieron otra vez a la primera fila que es el lugar que les corresponde en los auditorios y en las grabaciones de discos de todo el mundo. Bueno, pues nada, después de este, como decíamos, repaso que hemos hecho por la figura de Mel Bonis, que la hemos descubierto, y la figura de Anton Brugner también, pues nos despedimos por el programa de hoy y os esperamos la próxima semana en un nuevo rato de música clásica aquí en Eñaradio, en Euricallara. Adiós. ¡Eso es todo, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!